Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Si escuchar una voz de un famoso por llamada en el día de hoy, pues usted se equivocó. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ya le llamó uno. Llamamos a la perversa, claro, la llamaste tú. Pues la llame yo. La llamaste tú, mi amor. Ahora me toca a mí. Pero ahora me toca a mí ahora. ¿Vosotros qué? Un momento. Bienvenido, Moisés Arcea, el punto de Jessica. Hola, ¿y este punto? ¿Cómo andas? ¿Este punto? Bien activo. Bien activo. Sí, sí. Mira, el punto está muy preocupado por ti ahora mismo. ¿El punto? Sí, está preocupado por ti porque supuestamente... Supuestamente, yo no sabía que tú tenías más de un millón de pesos en la cuenta. Mi finanza dice que me ha manejado muy bien. Actívate siempre, Giancarlo. Me ha manejado muy bien con mi finanza. Está lleno de oro, Moisés, mi amor. Si le ven las manos, ese cartier. Mi amor, cartier y todo. Alta con roles. Alta con roles. No, es que yo trabajo mucho. Es que todo lo que puedan ver de mí en estos momentos es fruto de mi trabajo. Yo no he recibido un regalo de nadie. Simplemente, ustedes me ven. Yo estoy en varios espacios de televisión. Sí, sí, Moisés. También estoy en la plataforma Los Pocer Radio Show, que me pagan muy bien. ¿Por qué Harry dice que tú tienes como un viejito como que te mantiene? Harry, para meterle al bloque, se inventa cosas. O sea, porque él no tiene pruebas, eso es totalmente falso. Y Harry, cuando se siente acorralado, él le da con decir ese tipo de cosas. Pero él sabe, él sabe que eso es falso, que es totalmente falso. ¿Y por qué meterle al bloque contigo? ¿Por qué contigo? Porque sabe que conmigo se lo aprende. Pero según dice que cuando el río suena es porque piedras trae, entonces él sabrá una cosita, capaz no de un viejo, pero de otra persona. No, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo de que saque nada, porque no lo hay, no hay nada. Yo duermo muy tranquilo todas las noches, porque yo estoy seguro de lo que hago. Yo no ando así ni deshaciendo y después no tengo recuerdo de eso. Yo sé lo que hago y no hay nada, nada. ¿Y qué pasó con la chica que tú subiste el otro día? Ay, la de las manos bonita. Estaba todo muy bien. Estaba todo muy bien. Todos, ¿cómo así, Moisés, todos? Hablaste ahí de más de una persona. ¿Cómo? ¿Cómo tú estás, mi amor? ¿Cómo que todos? Hablaste ahí más de una persona. O sea, hablaste todos. Y fue por una que te preguntamos. No, no, no entendí lo que... Que parece... La rubia del toque de que se refiere a que dijiste todos... De que hablaste en plural de que hay más de una. Es como muchach. Exacto. Muchachones. Ah, ok. No, lo que pasa es que yo vivo el amor. A mí me encanta el amor. Tuvieron un corazón muy grande. Y mi amado. Moisés. Y mi amado. Moisés, ¿cómo tú te sientes con Jessica Pereira ahora de nuevo al lado tuyo? Ay, verdad. Responde esa pregunta que estoy aquí. Me encanta porque la química se da natural. O sea, Jessica y yo, de mirar, no sabemos por dónde ir. Jessica es una excelente profesional. Es un lobo ya probado, como una loba ya probada de la radio, de los medios de comunicación. Y cualquier plataforma que tenga la presencia de Jessica en un equipo viene a sumar. Moisés, ¿y cuál es tu favorita? ¿Vitaly o Jessica Pereira? Qué fuerte. Sí, Marejo. Déjame, espérate, déjame pensar. Acuérdate que estás en Jessica en Punto en Vivo. No, no, porque te acuerdes. Sí, déjame pensar. Estoy pensando. Pero eso tú no tienes que pensarlo porque tú has trabajado con Jessica. Sí, todos son mis favoritos porque somos un gran equipo y una familia. Moisés, tienes que cuidarte que te vi que Jessica se sentó en tus piernas y tú sabes que Eduardo está ahí cuando cinta negra. Moisés, hermano mío. Ajá, porque te vi sentada en la piel de Moisés. Moisés, amor, hola, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo anda todo? Bien, te quiero mucho. ¿Eso es Cogón está prendido? Sí, sí. Llávalo de mí. Mira, Moisés, mi amor, discúlpame la pregunta, por favor, pero yo quisiera saber si ya este año vas a tomar la decisión. ¿Cuál decisión? Bueno, de dejarles saber al mundo lo que todos queremos saber. Es que yo no entiendo cuál es el morbo de con quién yo esté, con quién yo haga en mi vida privada. Si hay gente que no duerma, que ahora mismo está en taquicardia, como entiendo yo, como tú, que me estás preguntando, cuando estás muy preocupada. Sí, realmente. La gente también, es un tema, pues, un tema, tú sabes, del interés nacional, ahora mismo el presidente está reunido. No, espérate. Tú sabes, entonces, como es algo que a mí me, yo digo que yo opino de los famosos, y cuando tú abres la puerta de tu intimidad, ya no hay forma de tú cerrarla, pues es algo que yo decidí guardarme, para mí es algo mío. El día que yo decida, será porque yo así lo quiera, pero no, no, por ahora, por ahora, y entiendo que no hay fecha. Si yo te hago la pregunta, si yo te hago la pregunta que le hicieron a Juan Gabriel en su momento, me vas a responder lo mismo. ¿Tú eres gay? Con tu pregunta simplemente respondería que yo soy un ferviente seguidor del amor, y me encanta sentirme amado y amar también. Moisés, para ti, ¿cuál es más bella? ¿Amelia Alcántara o Ana Karina? Cada una tiene sus atributos. ¡Moisé Rezangles! ¡Moisé Rezangles! Entiendo que Ana Karina tiene un rostro y un cuerpo envidiable, casi perfecto. Amelia también tiene un rostro y un cuerpo también muy hermoso. ¿Casi perfecto? Casi perfecto. Entonces, yo entiendo que cada quien para los gustos hicieron los colores. No llame más a Moisés aquí. ¡Oh! No llame más a Moisés. ¡Ay, no! Así no. ¡Mari! ¡Mirio! 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 Mira, el día que tú quieres que te dé un contenido como lo que tú estás esperando, como si tú haces una plataforma, me contratas. ¡Ah! Yo te doy la respuesta que tú quieres. ¡Pero dale el contenido a tu amiga y a tu hermana Jessica! ¡Yo no soy la dueña de la plataforma! Hay otros negocios que se están dando detrás de cámaras. Un cinta inclusivo como es. Se habla entonces de lo monetario, pero mientras tanto, vamos a gozarnos de este punto de gente que ustedes, métanle al bloque a ustedes que para algo les pagan. ¡Oh! Hay otra cosa, hay otra cosa, hay otra cosa. Estoy viendo una faltadera de gente que como que un día va, un día... Me lo preguntó ayer. Un bombillito. Entonces, cuiden los empleos que están difíciles, la calle está dura, y ya hay muchas figuras ahí que están ya repetidas, que son figuras repetidas, que ya todo el mundo sabe lo que pasa con ellos. Entonces, ya cuando tú vienes de un background de faltar, de ser irresponsables, entonces ningún día en la plataforma se va a meter en ese lío. Entonces, cuiden su trabajo, muchachos, y métanle al bloque, suban los contenidos a las páginas, a las redes, porque eso no es ensuciar su Instagram. Moisés, en caso de que tú no tuvieras en vivo el espectáculo, ¿tú serías parte de Jessica en punto? Todo dependerá de la oferta económica y de... ¿A tu hermana Jessica? Yo no llegaría a ser uno más, yo no llegaría a ser uno más, yo tendría que ser primero Jessica y luego yo. ¡Esto nunca! ¡Esto nunca! Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.